Llevaron cinco paquetes colgados Jumbo, cuatro colgados triple Jumbo, se llevaron cuatro colgados total de cien, cuatro funda leche nido crecimiento mil doscientos, seis funda leche nido crecimiento ochocientos, cinco funda leche miles de dos mil doscientos, tres fundas de leche miles de doscientos gramos, seis latas de leche veis mil doscientos gramos, dos cajas de jabón frío, cuatro cajas de queso superior, seis focos grandes, ocho focos pequeños, siete paquetes Pumple Home, dos cajas de pilas grandes, dos docenas de pilas Duracell AA, tres docenas de pilas Duracell AAA, tres paquetes encendedoras BIP, tres paquetes resuradoras BIP, cuatro paquetes resuradoras BIP, tres cajas de cepillo dental colgate, diez pares de chancletas de hombre, ocho gorras de hombre, dieciséis desodorantes de hombre, diez desodorantes Elbon de mujer, una caja de balgón de doscientos gramos, diez tensiones amarillas de ocho miligramos, nueve tensión blanca de veinticinco pies, dieciséis desodorantes de mujer, veinte jabones prótonos, un faldo de café de libras, un faldo de café de media libra, de a veinte cada uno, dieciséis salamis de pierna, cinco paquetes cinta pegante grande, y seis potes de champú y lince cerral, eso es lo que es, y eso es parte, eso es. Sí, más o menos, ¿cuánto va a ascender este robo? Bueno, eso, eso ve que suma algo, uno puede dar un dato así, si se sabe. Sí, me dijeron que llevaron también algún dinero menudo en efectivo. Había unos menudo de cincuenta pesos como el valor de algunos dos o tres mil pesos. Sí. Sí. Entonces, para cometer el robo, ¿qué hicieron? Bueno, le echaron atrás, por dos partes, del lado atrás. Sí, sí. ¿Ya dio parte a la policía? Sí, estamos en eso. Eh, ante la ola de robo que afecta a Pimentel, ¿qué llamada usted hace a la Policía Nacional? Bueno, la Policía Nacional debe estar un poco más atento y vigilar más, por lo menos los negocios, que pagamos nuestro impuesto, y no es justo que estemos desamparados. Tenemos la esperanza de la policía, pero... no sé, los ladrones andan de su cuenta. ¿En dónde fui yo? Solano Cristino Méndez Celerino.